La historia de amor No lo podía creer Yo no podía creerlo Y me enamoré Yo siempre quise buscarla Pero ahora Ya la encontré Bruno Torres a Capuch y DJ La historia de amor Más grande que el universo Lo que pasó entre tú y yo No lo puedo creer Tanto yo te esperé Y por fin te encontré Érase una vez Este cuento de hagas Que era tu príncipe azul Con la princesa mata Yo te demostraré Contigo siempre estaré Y en ti confiaré Una noche charlando contigo Me dijo un amigo que era especial Y ahora soy yo quien le dice a mi amigo Si no estás conmigo no hay felicidad Me llenan los días de alegría De sonrisa todas mis mañanas Cuando despierto y te veo Juntito a mí en la misma cabeza Esa noche tú me prometiste Que serías mía en mi habitación Encontrar tus zapatos perdidos En una noche loca Era la condición Y no se ni sienta A mí no me mientas Tú te vuelves crazy Al besar mi boca Y no lo aparenta Era sea una vez Una historia de amor Más grande que el universo Lo que pasó entre tú y yo No lo puedo creer Tanto yo te esperé Y por fin te encontré Era sea una vez Este evento de hadas Era tu príncipe azul Tú la princesa magna Yo te demostraré Contigo siempre estaré Y en ti confiaré Porque de ti me enamoré Quiero volverte a ver Ver otro amanecer Otra noche mágica infinita Besándote la piel Bajo la luna llena Y bajo siete estrellas Reflejando la luz en tus ojos Mostrando Que eres la más bella No importa donde vayas Siempre te esperaré Como en nunca jamás El tiempo pararé Para tocarte Besarte a los ojos Mirarte Yo, yo, yo Era sea una vez Una historia de amor Más grande que el universo Lo que pasó entre tú y yo No lo puedo creer Tanto yo te esperé Y por fin te encontré Era sea una vez Te cuento de hadas Era tu príncipe azul Tú la princesa magna Yo te demostraré Contigo siempre estaré En ti confiaré En ti confiaré Confiaré